¿Qué es el trabajo de la ciudad de Corrientes? Por eso nosotros hemos acompañado al damnificado y ha intervenido el juzgado federal número uno, la gendarmería nacional y han arribado hace momentos el Ministerio de Seguridad de la Nación con la gente de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, hay muchas personas que están en realidad son lamentables la situación en que no solamente trabajan sino en las condiciones en que viven. Ustedes podrán ver que se trata de pequeñas casillas de maderas con varios compartimentos donde duermen y donde pernoctan estos trabajadores que incluso son mal pagados y con una condición extrema. Yo con mi familia, con cinco hijos y mi esposa y mi persona fuimos traídos de Bolivia por una persona igual compatriotas bolivianos, donde ellos igual prácticamente hacen lo mismo con otras personas. Quizás lo hicieron lo mismo, así como lo hicieron nosotros, nos trajeron con engaños, prometen vivienda, todas esas cosas, alimentación, educación para los chicos si los tienen, pero en realidad no es así cuando uno llega a este país. Iba a trabajar así, como se dice, un porcentaje, pero llegando el momento, cuando yo llegué de Bolivia hasta acá, fuimos al lugar de trabajo y no encontré la vivienda que lo prometieron y prácticamente ni una sola herramienta para poder empezar a trabajar. Doy gracias a toda la municipalidad, a toda la gente que estuvieron siempre conmigo porque ellos me encontraron en una situación de calle, me encontraron en la calle prácticamente con mis cinco hijos, ya, en lo cual hay fotografías y todo lo demás, la situación donde nosotros estábamos y hay gente que sabe como nosotros estábamos. Y doy gracias a toda esa gente por todo el apoyo que nos dieron, el techo, la alimentación.